Yo, ¿qué pasa gente? Aquí me vuelo en mi vuelón comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a hacer la famosa guía, bueno, el otro día fue un episodio piloto, esto yo creo que va a ser el primer episodio De esta pequeña mini guía, entre comillas, ¿no? De estos vídeos que me pedisteis bastantes que siguiese haciendo, así que os voy a hacer caso Y que, manda, no le hacía caso a mis padres, os hago caso a vosotros, ¿eh? Bueno, esta pequeña guía que consiste un poco en explicar lo que voy a hacer, cómo voy a estar jugando Para que, bueno, pues vosotros aprendáis un poco la mentalidad que hay dentro de mí a medida que estoy jugando Vamos a jugar, para esta guía vamos a intentar jugar agentes que no requieran de hacer una strat muy loca Simplemente, pues esos agentes que puedan ayudar al equipo Ya sabéis que es una guía que voy a intentar explicar todo lo que hago Y que da igual si es una buena partida, si gano, si pierdo Lo importante es que todo lo que piense que vaya a ejecutar, esté bien ejecutado, o por lo menos esté bien pensado Y que si se pierden, no sea por fallos míos, sino que sea, pues, el equipo ha hecho X, ha hecho lo otro O no hemos hecho buena sinergia En fin, que no esperéis unas super mega partidas en estos vídeos Le diré más o menos siempre que haga un capítulo Simplemente esperad, pues eso, unas partidas a las jugadas que me matan Vamos a explicar un poquito lo que hay que hacer Bueno, lo de siempre, no voy a hacer strats Los refuerzos estándar, como normal Vale, recordad que estamos jugando lo más parecido a solo Q Así que vamos a muntear Vale, no quiero nada de información de los colegas Los suyos que obviamente juguemos con ellos desmuteados Vale, vamos a ver si Espérate que este quiere, eso sí, quiere tener eso abierto Vamos a ver ahí a spawn Vamos a ver un poquito, vale Push frontal Las cámaras del principio en solo Q Es bastante importante verlas No es mega, mega, mega necesario Pero es bastante importante Porque ahora sabemos que el push va a main Aquí Y a CCTV En un 90% seguro Ahí no sé, ese WAMI habría que ponerlo un poquito más alto A ver si puedo recogerlo Vale, por ahí están haciendo respawn con escopeta No sé muy bien por qué Y vamos a jugar ancla Ancla frontera es bien 90 no hace falta protegerlo en exceso Porque tenemos cámara Bueno, de momento las escopetas parece que están saliendo bien para el equipo El push sigue siendo CCTV Si os fijáis la única cámara No he abierto esa ventana Pero el push es CCTV De hecho se escuchan pasos Vale, para terminar de confirmarlo Y sí, CCTV y brecha Podría intentar jugar más ag... Me ha hecho las escopetas Podría intentar jugar más agresivo Bueno, ahora ya sí puedo Porque son 5 para 2 Ahí está Vale Eso, podemos jugar más agresivo A ver que lo explique Porque WAMI sí que es verdad que gana fuerza A medida que la ronda avanza Pero 5 para 4 La posibilidad de que tengan... Que WAMI sea útil O sea, la posibilidad de que los otros que queden vivos Sean agentes que tengan granadas Es muy baja Entonces, a pesar de no saber quiénes son Es tontería Intentar seguir guardando los WAMI Porque no van a servir para nada De hecho, los últimos los podríamos usar Incluso para Baitear Tenemos Defuser ahí Vale, nada, juega La ronda de las escopetas Bueno, bastante clean La verdad es que me ha ayudado mucho el equipo Lo ha hecho bastante bien Madre mía, el pulso de escopetillas Es que... Se le menosprecia mucho, eh Pero... Cuidadito Bueno, Defensa A ver dónde quieren ir Vamos a dejar que el equipo elija Vale, ventilación A mí me parece que Baños Es mejor Defensa que Ventilación Pero bueno Eh... ¿Os apetece un poquito de roam? Yo explico Roamer Como era en frontera No es mi pasión Pero en este punto O podemos jugar arriba Vamos a jugar Roamer Mozi Mozi, Mozi Roamer, Mozi O jugamos Roamer Podemos jugar Cadera Vamos a jugar Cadera Ptece jugar Cadera No es el mejor pick para esto Pero bueno También para dar un poquito de espectáculo Yo Roamería personalmente con Mozi O con Alibi en este mapa Pero bueno Eh... Vale, vamos a... Conecta esto Vale, conecta él Vale, las armas me las voy a guardar Yo juego Cadera con Alarmas Porque como juego Cadera solo Q Me parece más... Más sutil para saber por dónde me vienen Vamos a cerrar todo baño Estaría bien que no me detectasen los drones Pero bueno Tampoco creo que... Vale, tampoco creo que vaya a ser mucho problema Si me detectan Al final el frontera es un mapa pequeño Van a saber que estoy Sí o sí Ahí está Vale, todo reforzado Vamos a subir arriba para las trampillas Están cuatro refuerzos Voy a poner una alarmita aquí Como si sea en esa zona Que la odio Y la otra alarma La voy a poner aquí Para saber si entran En esta sala Eh... Voy a cerrar la hatch Yo creo Aunque la verdad es que podría mirar las cámaras Para saber si tengo que cerrar la hatch o no Pero bueno Es igual Eh... Joder, madre mía Tengo un equipo muy bueno, eh Para explicar esto No han cerrado nada Voy a cerrar esta Y habría que haber cerrado la brecha Con las otras dos Quedaban cuatro refuerzos Y lo suyo sería haber cerrado la brecha Pero bueno Como no es el caso Vamos a chavar para aquí Para que no haya un wallbang Y... Como estoy jugando solo Q Y nadie me va a decir por dónde vienen Ostras, pita Está aquí Ostras Que se ha metido con una maru Eso sí que no me... Era una maru eso, ¿no? Y mala suerte Me ha pillado mal timing mirando cámaras Igual tendría que haber huido No esperaba que este tío estuviese aquí Creí que el dron estaba entrando por la brecha ¿Sabéis por qué no sabía eso? Porque no he chequeado las cámaras de main O sea de... Pero del exterior De main, sabe Vamos a ayudar un poquito al equipo Nada, nada Muy mejorable esta ronda Muy mejorable Vamos a seguir pineando por ahí Siempre con soft ping A no ser que sepáis que la cámara la vais a perder Y ojo porque de esta ronda La podrían sacar los atacantes ¿Qué hace el smoke arriba? Juegan un poco raro estos, ¿eh? De todas formas Ojo, porque el smoke le vienen A no ser que tenga el defuser No sé qué hace ahí arriba Frost tiene un problema en estos encontronazos Y es que tienen muy poca cadencia Es un arma que hay que dar en la cabeza Sí o sí Porque al pecho te van a ganar casi siempre Creo que es un arma muy lenta A no ser que eso Que vayas pegándole tiritos y tal Ahí está La había dejado medio herido Esa flash Bueno, no me lo puedo creer ¿Veis? El arma de Frost es que tiene muy, muy, muy poca cadencia Con lo cual lo das cráneo O es un arma un poco mala Bueno, de hecho es un arma bastante mala Lo único que no tiene es recoil La alarma esa es la que hemos puesto en... En escalera Si estuviese jugando en equipo Pues les podría dar la info Es importante que nos acordemos ¿Dónde están las alarmas? ¿Vale? Que hemos puesto Un humito Le queda un humo Este tío debería guardarlo Recordad que los humos duran aproximadamente 15 segundos Se ha subido para arriba No sé con qué... Se sube arriba a jugar vertical smoke Eso es una tontería Hay que aprovechar Si se ha ido arriba Ese último humo vale oro Porque obviamente va a puse... Si se ha subido arriba Va a puse a los últimos segundos para el planta Y si puse a los últimos segundos Su smoke tiene ventaja Entonces ahí hubiese rentado muchísimo más Guardar ese humo Pero bueno En cualquier caso La Maru parece que está un poco dormida Ha bajado por aquí Le va a pegar un escopetazo Y se acabó Sí, mira Pim, pam, pum Era bastante obvio Está bien jugado Pero se podría haber jugado mejor Yo creo En mi caso Desde luego que sí Porque... Bueno, no me esperaba una Maru Es que las Amarus... A ver, al final es... Es la idea de la Maru Que no te esperes Que te va a hacer la ayolada esa Pero bueno Eh... Uf, cajeros En cajeros A mi equipo y a mí Nos gusta hacer una cosa Bastante guay Pero es que no sé si va a salir Vamos a jugar Rook Que como lo han mejorado No sé si es jugar Rook, Dock, Thunder o Valky Voy a jugar Rook A ver qué tal Tengo buen equipo Tengo buen equipo En cualquier caso Estoy teniendo suerte Esta... Esta partida Aseguren las bombas Vamos a poner los chalequitos A ver si lo quieren Vamos a cerrar la L Bueno, aquí ya sabéis Que yo siempre me subo A la máquina esta que hay aquí De refrescos Pero como lo he dicho Bueno, vamos a hacer Strats Vamos a jugar Standard Estoy pensando Tenemos un Smokey Unmute Pero juegan un poco raro Digo, esos dos tibes seguramente jugarían en punto Porque juegan a escopeta Y deberíamos de jugar un poco más Vamos a ponerles que cojan armor Y ahora está chetada Sobre todo para Para hacer respawns y cosas así Vale Ok, vamos a abrir aquí un poquito Nunca viene mal Tener esto abierto Los pies Siempre sobre ser bastante guay Este escudo La verdad es que yo lo pondría Un poquito más atrás Vamos a abrir estos pies también Por si Bueno, para que si tenemos impacto Vale Vale, vamos a chequear A ver si vienen Parece que vienen por atrás Por lo menos una especie de Thermite O algo así No parece ser Madre mía, tío El equipo con las escopetas Ahí se ha muerto El Smoke rumeando Al final estamos jugando Ancla, el bandit yo Y están rumeando Los demás escopetas Bueno Vamos a jugar el escudo La nomad esta va a overpiquear Seguro Estoy Han matado al ancla Tengo que girar mi izquierda Este pavo va a overpiquear Fíjate Se mete Vale No se mete Lo ha matado Este era obvio Había que darle preferencia a la izquierda Porque el de aquí arriba Me iba a cubrir Ahora tengo que cubrirle yo a él Porque ahora le darán a él preferencia Esa forma que he caído mal Recordad que si nos tumban Me puedo curar ¿Tengo un dron? No Vale, buena Yo tengo que aguantar Ese tío lo tiene cerca Yo tengo que aguantar Había que aguantar aquí Y había que darle preferencia a la izquierda Porque nos ha droneado Entonces lo más seguro es que sepa Que estoy solo Y nos va a entrar Porque la peña va con la lengua afuera Si fuese inteligente En lugar de entrar Esperaría un poquito A que el equipo avanzase ¿Cómo no? Suele ser así Aquí tenemos pixel bueno ¿Hasta arriba? No, está abajo No, seguro el pin Este pixel es bueno Y tenemos el escudo para la derecha En principio Tenemos ventaja Podemos jugar tranquilos Ha entrado Vale Tenemos ventaja ¿Vale? Es lo que he dicho Porque el ángulo de la derecha Está cubierto por el escudo Por el escudo La izquierda la tenemos nosotros La única entrada es la otra Ha entrado un poco Yolo También el tío Podría haber piqueado Podría haber mirado Donde estaba Pero bueno Es que ese ángulo Ese corte es bastante bueno Es importante Si os jugáis a Ancla Que lo tengáis en cuenta Para situaciones así Es un ángulo En el que tienes bastante ventaja Eh A ver Van a ir arriba Tenemos unas ¿Queréis que juguemos? Vamos a jugar A ver si os puedo enseñar Muchas zonas Por las que atacar Y demás Estoy viendo un back Un 0 Una IQ Aquí no va a brichear Ni Dios Así que como no va a brichear Ni Dios Me van a ayudar a brichear Voy a coger una finca Vale Tranquilamente Y vamos a pusear Archivos Si hubiese Bueno la IQ No es que no me van a ayudar Es que no me van a ayudar Además están respawneando Abajo y a la derecha Lo que os digo Si jugáis solo Q Tenéis que fijaros un poquito También en lo que hacen Los compañeros Y leer Que luego igual me equivoco Igual luego los idiotas Van al main bridge Y demás Puede ser Vale Vamos a confirmar Que estén arriba Que lo sabemos Importante en solo Q Guardarse los drones Vale Los drones son Vamos a detectar la bomba Vale En mozo Los drones son bastante importantes Porque no va a dronear Absolutamente nadie Pero eso Os tenéis que autodronear Por así decirlo Uy Me han roto el drone ¿En serio? Joder Creí que estaba protegido Ahí en la calle Voy a jugar nomad Mejor para cubrirme la espalda Porque me siento un poco solo Una potada es que hemos perdido el drone Pero bueno Para Pero bueno Vamos a intentar entrar por la ventana De Bueno estoy viendo Es que no tienen Bueno tendrán Espero que tengan eléctrico Si no Cuidado con el respawn de la izquierda Que hay algún yolo A veces que lo hacen Vale Ahí apalmado uno Haciendo respawn No creo que hagan más La cámara de ahí Ahí ya la han quitado Vale Venga pues Droneamos La parte trasera Aunque Este se nos muera Hay uno abajo Entonces Vamos a ver si lo enchufamos Al Capcan este Vale No Vamos a piquear más Que aquí no estamos bien Se ha echado para la derecha Que le hemos visto El ojito Igual le puseo Le puseo Le puseo al back Ahí está Si es que ese era muy puseable El back lo ha leído También Vale Vamos a poner nomad aquí Vamos a seguir droneando Aunque la Ico está aquí Si la Ico está aquí No me hace falta dronear Porque puede que esté en fuente Vale Vamos a echar para atrás Los pasillos ¿No? Vamos a hacer que no salga de ahí Y vamos a hacer que no nos piqueen desde aquí Tengo el drone todavía Si Ahí está Ay la izquierda ¿Dónde está mi colega? Él no tenía Ah y le ha cagado Porque no No sabía donde estaba mi colega Creí que estaba más adelante Creí que me tenía el pasillo Ahí yo creo que ha sido fallo mío Overpiquear Tenía que haber recogido un poquito más de info Y esperar Estamos en un 3 para 2 Ellos Lo más seguro es que se confíen Se ha ido uno de la partida Este estaba asustado A ver Si fuese yo ahora mismo Este Es que está a 10 de vida Es que es muy complicado Si este pavo A ver Este pavo tiene la ventaja De que ellos no saben dónde está Entonces Ellos van a jugar un poco movidos Tienen un minuto De hecho mira Se está oyendo como anda uno por aquí No podemos darle nada de info Suena por aquí Pero Este es a ver Si se lo juega en plan Semi ninja No sé para qué hace eso Puede llevarse la kill Si los otros no están en refrag Los otros tendrían que estar en refrag Ahí está Es que tiene un ángulo ahí muy largo Bien jugado Por parte de ellos También te diré Está muy low Y en ángulos tan largos Mira 1,5 Y quiero decir Ellos también tienen miras 1,5 Ah bueno no Mozi Sí Mozi 1,5 Mira lo van Imposible Easy Easy para ellos Me ha fallado tener control De ese Si ese romer No me llega a enganchar Si lo llevamos a cortar La ronda Lo hubiésemos ganado nosotros Dos pavos ahí en ataque Bueno Van abajo Y no han jugado eléctrico No han jugado eléctrico Con lo cual es probable Que no vuelvan a jugar eléctrico Voy a coger Ah vale Cogen ellos Bericher Uy Me llaman al teléfono Pues no lo puedo coger ahora Eh Voy a coger Thermite A pesar de que tengamos 6 Fuce Fuce va a ir arriba Está regresado Vale vamos para allá Tiene mucho menos pink Que nosotros Hay que tener cuidado con eso Hay que tener cuidado con eso Vale vamos a ver que estén aquí abajo No están en baño En cocinas Vale Vale Doc Capcan Ok Opa Vamos a dejar el dron aquí Para luego pusear baño Ahí está Y A ver que ven ellos No viene nadie aquí abajo Ojo Capcan disparando al cielo Ha matado a Jesucristo A ver El mozi lleva La skin completa rosa esa Se la tengo yo también Está guapísima Vale por aquí Vamos allá Un golpecito Vale Esto es entrable Y bricheable Del tirón Sacar el fusil No vaya a ser Que tengamos algún susto Vamos a esperar al equipo Porque no me compensa Ir tan rápido O sea no voy a ganar nada Más que brichear Y que me intenten encerrar Porque no va a haber nadie Cubriéndome a la izquierda ¿Sabes? Podría entrar y brichear Pero no hay nadie a mi izquierda Del equipo Todo eso es tontería Es mejor cortar Y llevarse alguna kill Me da miedo la izquierda Pero bueno Estoy viendo cosas A ver si alguno se pone Vale vamos a brichar Porque ahora está el fuce liándola No abrimos aún Es que me da mucho miedo A la izquierda Joder he fallado Seguimos haciendo fuego Vale lo más seguro Es que me intenten encerrar Porque eso no me lo esperaba Tío Porque se abre Claro es que mira Se te cuelan por detrás Tío No tiene sentido que se abra O sea vale si me mata Pero A que precio ¿Sabes? No creo que Eso ha salido bien Creo que Es más fallo de ellos Que mío Está ahí ahí ¿No? Pero Solo está mi drone vivo ¿Esta es mi drone? Pues el de Ah no es el Ah pues lo he puesto al lado de mí No sabría decir Ahí en plan Hay veces claro Que tampoco Sabría comentar Yo diría que Es tontería Lo que ha hecho la Lo que ha salido bien Obviamente Lo ha salido bien Me ha matado Pero Claro obviamente La han matado luego a ella No tiene defuser Y está uno de vida Esto se nos va a ir Al 3-2 Y en a uno de los enemigos Ojo Y no hay refrag Espérate que está a su derecha No está ahí No sabe Uy que pena Que pena Podría haberse lo hecho Porque estaban separados Cagada de los defensores Ahí Y encima este mina Aquí vida se ha quedado Bueno que Que yo creo que es cagada De Aruni Porque si Aruni Se abre ahí Y se muere O sea de Chris de Aruni Ahí está bien Vale que le están jugando Vertical y tal Pero son muchos Tiene cobertura Eran 3 en punto Creo 2 Entonces Es tontería Porque si ella se muere Deja a 1 en punto O a 2 Es que no sé cuántos Creo que había otro En la otra bomba Pero Es que la mato Y se lia la de Cristo Porque entonces Yo puedo dronear Puedo jugar topancho Si ella está viva Yo no puedo jugar Tranquilo Vale que me haya matado Pero yo creo que en ese caso No compensa El hacerme el push Pero bueno Voy a ir a baños Esta gente no está jugando Mucho Kaid Yo creo que voy a coger Ivana Y vamos a ver si sale Una Ivana Puede salir bien Estamos bien El equipo es bueno Nosotros estamos dentro De la media de kills Y demás O sea que Incluso 2 kills Sería aceptable En el equipo Tenemos también En una asistencia También en la media Con el equipo Está bien Está bien Vale Oryx Frost Judo De macho Como refuerzan aquí Eso es mute ¿No? Mira No hay Kaid 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 No ¿Qué es Jägger? No hay Kaid De locos ¿Cómo no cogen Kaid Para este punto? Voy a dejar el drone Bueno Me lo voy a subir Para arriba Luego lo tiro Por la hatch Digo lo dejo ahí Pero es que Nos han visto ya Pero voy a dejarlo Aquí mejor Aquí nos va a dar Mucho más Aquí nos va a dar Mucho mejor Mucho mejor Información Como si fuese Una cámara De las suyas Ojo Ni vanita Me han arreglado Lo del zoom Con esta mira Creo que hay un bug nuevo Para que con esta mira Tengas más zoom Con una mira corta Hay que buscarlo Madre La hace esta loca Sin dronear Ni loches Pues ella es mi drone Ahora Vale Que as este ahí Es muy bueno Porque a mi me permite Soltar este drone Que ya no nos hace falta Aquí Y fuese esta Uy esta gente No está jugando Vertical No no Esta gente No está jugando Joder tío Madre mía Que cabrones ¿De dónde salió Ese pavo Tío Estaba en la ventana Tumbado Vaya liada Me han pegado Chaval Pero de manual Ahí me Me la he comido Pero Pero vamos Vaya liada Me han pegado No es mal que el equipo Luego no hemos visto Lo que han hecho Mira lo Es que estaba pegado La ventana Eso no me lo esperaba Tenía que haber droneado Más en profundidad Si tenía tiempo Me he cegado Ahí me ha sido fallo mío Me he cegado El que era El que era La hatch Bueno Una partida estándar No creo que esté mal explicada Más o menos Nunca me quedo conforme Porque no saco el gameplay Que quiero Pero bueno Yo creo que está Está bien Así que Nada Nos vemos Gente En el próximo vídeo Espero que os haya gustado No me toca nunca nada Hola Chao Chao No me toca no No me toca no No me toca no No me toca no No me toca no